poderes y habilidades. Arte del demonio de sangre. Aunque la técnica de sangre demoníaca de Nakime no estaba tan orientado al combate como el resto de las lunas superiores, su habilidad aún podría ser tan fuerte como la de sus camaradas y más efectiva en términos de utilidad, ya que ella sola podía controlar y manipular una fortaleza entera a voluntad, como si fuera una de sus extremidades. Manipulación de la fortaleza. Nakime poseía la capacidad de manipular y controlar una fortaleza interdimensional aparentemente infinita con solo tocar su biwa. Ella era capaz de llevar a cualquier persona que quisiera la fortaleza y podía crear entradas y salidas donde quisiera. Al atar y enraizar su cabello a una pared cercana dentro de la fortaleza, podía controlar el posicionamiento de la fortaleza como quisiera, cambiar y cambiar la posición de varias habitaciones y paredes como si fuesen sus propias extremidades. Sin embargo, hacerlo le impide el poder moverse con libertad, quedando totalmente quieta. Obanai comenta que esta habilidad, aunque no es muy mortal, la hizo muy molesta de matar. Desprendimientos de los ojos. Más tarde, al obtener el rango de luna superior 4 y presumiblemente recibir más sangre de Musa, mostró la nueva capacidad de crear y separar varios globos oculares de su cuerpo. Esto le permitió espiar a otros desde un largo alcance. Con esta nueva habilidad, fue capaz de encontrar y localizar con éxito las posiciones de casi todos los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, así como la mansión oculta de Kagaya Uyashiki, que había hecho todo lo posible para ocultar su ubicación incluso de los más altos rangos del cuerpo de cazadores de demonios.